Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, al igual que nosotros, igual nosotros nos encontramos súper bien. Miren lo que acabo de encontrar. Fui a un Oxxo que estaba aquí en la entrada de donde nosotros vivimos y miren, encontré las cajitas de Ice, miren. Este es como de mora y este es como de frambuesa, algo así, cereza, algo así. Y ahora más ahorita voy a comprar el 7-Up porque creo que lleva 7-Up, pues fray o algún refresco así parecido. Y la verdad, en esta licuadora ya no quiero hacer moler el hielo porque no se vaya a romper. Como el vaso es de plástico y está muy frágil, no se vaya a romper. Necesita hacer con una licuadora muchísimo más, que sea más buena para que muela bien el hielo y no se vayan a romper lo que son las chaspas. Si estamos ahorita de antojo, porque igual ahorita compré, miren, un panecito. Ahorita pasé a la panadería, abrí, se le antojaban unas donas de chocolate. Y compré unas donitas, miren, compré una para cada quien. Aquí están adentro, miren. Me escuchó donas de chocolate y miren. Hoy toca que nos consienta él, que nos haga nuestro Ice y nos compre nuestras donas, sí, por favor. Y sí, compré una para cada quien. Una donita para cada quien, para Norita, para Domini, para Abril y para mí. Norita se levantó muy temprano porque hoy fuimos a tomar unas fotografías para su escuela. Y pues se durmió tarde y ahorita pues está desvelada y miren, ahorita está aquí. Está dormidita. Y Domini, según, está dormido. Miren. Aquí está Domini, está... Hola. Y ahorita pues es viernes de la noche. Yo creo que mejor ahorita nada más nuestro cafecito con la donita de chocolate. Y ya, de todas maneras, yo te voy a ir a comprar el Cbenop. Para que ya sea todo listo, ya nada más para mañana. Hielo, pues creo que sí ya. Sí, miren. Aquí está el hielo. Porque creo que alguien tiene la costumbre de quitar hielo y no volverlo a llenar. Sí, están llenas las dos charolas de abajo. Estas están como que... Le faltan unos cuantos. Y aquí unas paletitas de los niños. Y aquí, no sé si se acuerden de un video pasado que hicimos un... Bueno, hice como un tipo raspado de puro Miguelito. Y ahí está todavía el que yo le hice a Abril, todavía no se lo ha acabado. Mientras, pues voy a dejar de grabar. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Porque estoy aburrido de Abril. Está viendo sus videos de Mexicorea. Pues bueno, nos vemos en el siguiente clip. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Estás rica tu dona? Té. Té. ¿Estás feliz? ¿Estas feliz? ¡Uy! ¡Súbate! ¡Súbate! ¿Qué pasa? ¿No te grabó? Sí ¿Te grabó o no te grabó? No, ya, 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 ya. ¡Ah, pues! ¡Así también, ¿qué es lo que más habla? No me hiciste que nada más no dices palabras que le dices! ¡Ah! ¡Subete ya tú! Vamos a sentar. ¡Subete! ¿Está rico? ¡Te muerda! ¡Te muerda! ayer ya no grabé ya no compré el refresco no tuvo la señora de los refrescos chiquitos solamente tuvo de 3 litros y ya hoy compré de los chicos compré de estos del 7 of que creo que se va a hacer uno con toda una cajita de ice y pues si lo vamos a tener que hacer aquí en esta licuadora y pues en este vaso de plástico pero voy a moler primero bueno voy a como que hacer pedacitos el hielo lo voy a poner una bolsa y lo voy a aplastar con algo pesado para que no se vayan a romper las aspas de la licuadora y pues quede más rápido ya aquí tengo los hielos en esta bolsa miren ahorita lo voy a como que lo voy a soltar para que se hagan pedacitos nada más que si van a faltar hielo si no teníamos más solamente teníamos los de estas 3 charolitas pero espero y alcance y si no voy a hacer un poquito menos a ver miren ya aquí ya tengo los hielos ya un poco hechos cachito te los voy a echar miren esto fue lo que se hizo pues si se hizo muy poquito se hizo hasta hasta aquí va a ser muy poquito y ahora le voy a poner la cajita le voy a poner una completa para que quede bien de sabor le voy a poner completa le puse toda la caja no sé cuántos vengan la verdad no no viene por piezas ya se los puse y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle el refresco no quiero ponérselo todo porque si no va a quedar muy aguado el chiste es es como yo le puse muy poquito hielo si le pongo todo el refresco va a quedar muy aguado vamos a hacer el intento ahorita a ver cómo queda vas a ponerle un poquito más yo digo que así está bien vamos a ver si con eso con eso queda creo que no se le pone nada ni azúcar ni sal nada vamos a ver cómo queda así vamos a vamos a molerlo ahora sí miren así es como va ahorita pero no sé por qué siento que le faltan más más bolitas de ice no sé porque el color está muy clarito y el ice es como un poquito más fuerte aquí en la cámara se ve como que más oscuro el rojo pero ya en persona se ve clarito ya no se ve rojo rojo lo voy a probar si ya lo veo bien de sabor es que entonces si le faltan más pero no voy a grabar la reacción para que la reacción sea que ustedes la vean ya cuando ya esté preparado bien ahorita no vayan a ver mi reacción vamos a ver miren ya quedó ya lo probé y si la verdad sí sabe a ice creo que sabe un poco mejor que el ice que venden normalmente en las plazas sabe mejor yo le puse las dos cajitas de los rojos le puse de seven up le puse miren esto fue lo que sobró es una botella chica de no sé 350 mililitros esto fue lo que sobró lo que yo le puse de hielo creo que sí estuvo bien lo que yo le puse porque quedó bien miren si se iba a alcanzar bien y sabe está rico no necesitan ponerle azúcar no necesitan ponerle sal no necesitan ponerle nada solamente el refresco el hielo y las cajitas de ice solamente eso pero ahorita lo voy a servir para que abril lo pruebe y vea qué tal si sí le gustó o no le gustó creo que sí quedó un poco aguado pero si no pues ahorita lo metemos al congelador a ver vamos a ver su reacción de abril a ver si sí le gusta oye sabe igual pero estaría mejor en un vaso así para irle tomando en un vaso que con tu chara sabe igual igual creo que está un poco más rico no es que está como más dulce no es que das cuenta que luego la ice que te venden ya preparado luego está como muy fuerte el sabor como que sabe mucho a pintura o así pero es que está rico no sí está bueno bueno pues ahí está si le gustó si quedó rico así la verdad sí se lo recomiendo las cajitas compré dos de estas y dos de estas miren compré dos y dos ahorita para esto ese poquito que yo hice gasté dos de estas se las puse las dos y ya para otro día que vuelva a hacer pues compré me quedan las otras dos y dos refrescos más me costaron 3 pesos 3 por 15 estos en ahorrara y estos en noxo los compré estos me costaron 14.50 me costó cada cajita 14.50 pesos de los refrescos fueron 15 pesos de los tres y incluso se van a gastar mucho hielo pues casi todo el mundo tiene hielo en su congelador y eso es todo todo lo que se van a gastar no le quede 70 pesos aproximadamente 70 pesos es lo que se van a gastar si quieren hacer un ice casero eso es lo que se van a gastar ustedes y pues bueno voy a vaciar el mío para que yo lo congelé un poquito más que un poquito más duro y al ratito ver una película en netflix y ya así rico estarse tomando su ice y